Desde siempre, el hombre ha mantenido su mirada hacia el cielo, ya sea en busca de esperanza, o por miedo de que algo pueda aproximarse y acabar con todo lo que existe en este planeta. En la actualidad, existen diversas culturas que cuentan la existencia de criaturas voladoras, como los dragones dentro de la cultura asiática por ejemplo. Hoy en día, la capacidad de volar o levitar a menudo se asocia con poderes sobrenaturales, y pese a eso, muchas personas afirman haber capturado con sus cámaras algún tipo de humanoides sobrevolando los cielos. Antes de comenzar, no olvides suscribirte a mi canal, y por favor, activa la campanita para que puedas recibir notificaciones cada vez que suba un vídeo. Dicho esto, hoy veremos 5 humanoides voladores captados en cámara en la vida real. ¿Estás listo? Pues comenzamos. Los ángeles son considerados tradicionalmente, como hermosas creaciones de Dios. Existen muchas evidencias de ángeles captados en vídeos, y si, esta es una de las que más ha dado de que hablar dentro de este tema. En el vídeo podemos observar la trayectoria de un avión mientras va cayendo en gaza, esto debido a la interferencia de una figura blanca que brilla intensamente y que monta un caballo. Algunos han sugerido que el vídeo puede ser el resultado de un fallo mecánico, o un error de pilotaje, pero cabe recordar que Gaza, se encuentra en Israel, una tierra sagrada para varias religiones, incluyendo el judaísmo, el cristianismo y el islam. Con esto muchos han manifestado su creencia de que la figura que aparece en el vídeo, realmente es un ángel de Dios, ¿qué opinas tú? México, es un país donde los avistamientos de ovnis ocurren tan a menudo, que existen una inmensa variedad de vídeos con supuestas pruebas de la existencia de estos seres. El 1 de octubre del año 2000, el diario La Prensa de la Ciudad de México, publicó un informe de un piloto que capturó a un pequeño hombre volador, que fue visto también por el copiloto durante su descenso hacia el aeropuerto de la Ciudad de México. El piloto añadió que logró ver perfectamente los brazos y las piernas de este humanoide. Estas evidencias capturadas muestran extraños humanoides, flotando a millas de distancia sobre la tierra. Muchos de estos informes han sido investigados a fondo, como el vídeo de Horacio Roquet, investigado por History Channel, quienes han confirmado la veracidad de ese vídeo. Los Ángeles, California, es un lugar que, al igual que la Ciudad de México, es la mata de muchos avistamientos y sucesos extraterrestres, siendo el caso más famoso, la Batalla de Los Ángeles, un incidente que tuvo lugar en el año 1949, siendo una nave extraterrestre el protagonista de este suceso. Este vídeo fue capturado en el 2015, donde se puede ver una forma extraña, de color blanco flotando sobre la ciudad, muchos se han preguntado si podría tratarse de ángeles o extraterrestres, ¿qué opinas tú? El Mothman, es un críptico humanoide descrito como un ser con ojos rojos brillantes, y grandes alas como la de una mariposa. El Mothman históricamente se ha visto volando, o flotando cerca de las escenas de algún tipo de desastres. Algunos han sugerido que el Mothman es un ángel de dios o incluso un demonio, debido a lo sobrenatural de sus apariciones en correlación con los desastres. Esta imagen fue capturada por un automovilista que vio al supuesto Mothman, mientras conducía su auto por una carretera en Virginia, Estados Unidos, debido a que es una imagen capturada en movimiento y con poca calidad, personalmente me inclino a que podría ser lo que sea, menos dicha criatura. En Arizona, al igual que el resto del suroeste de los Estados Unidos, es protagonista de varias teorías paranormales y extraterrestres. Aquí es donde está ubicada el Área 51, un lugar restringido para el ciudadano común, que ha ido alimentando extraños sucesos, y teorías de que en dicho lugar se lleva a cabo experimentos y contacto con seres de otro planeta. Este vídeo captura otro fenómeno extraño, donde se puede observar a un humanoide flotante sobre las colinas que se encuentran en Arizona, captado en abril del 2016. Nadie sabe lo que es, el por qué está en ese lugar y sobre todo, cómo hace para flotar por los cielos. Pero con todo, ha ganado mucha popularidad en sitios paranormales y de ufología como una prueba real, y por ello se gana el puesto 1 dentro de este top. Bueno chicos hemos llegado al final de este top, si te gustó este vídeo por favor dale like y compártelo con todos tus amigos, si es la primera vez que miras uno de mis vídeos, por favor suscríbete, te lo agradezco mucho. Nos vemos en la próxima entrega, hasta pronto.